Indicaciones generales para la celebración del Misterio Pascual 2021 Para las celebraciones litúrgicas presenciales, aforo permitido del 30% Uso obligatorio de cubrebocas Uso de gel antibacterial Mantén siempre la sana distancia Hacer el saludo de la paz con un gesto Respetar el recibir la Sagrada Comunión en la mano Recuerda que puedes vivir también la Semana Santa en casa A través de las diferentes transmisiones en vivo que realizarán las parroquias Esta Semana Santa celebraremos nuestra fe y cuidaremos la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!